Muy, muy importante porque si bien originalmente contemplaba a los pequeños productores tabacaleros y cañeros, finalmente se agregó también a propuesta de otro diputado a los productores yerbateros y tealeros, con lo cual podemos decir que es un monotributo hecho a la medida de los pequeños productores de la provincia de Misiones, que van a verse sumamente facilitados en su gestión ante el Fisco, ante la AFIP, de poder pagar el componente tributario al momento de entregar la producción, que es cuando disponen de los recursos suficientes. Así que muy satisfecho también por esta sanción, esta media sanción que hemos podido conseguir.